¡Un, dos! ¡Quedamos pendientes! ¡Faltaron muchas! Y el que enamore a mi mujer Le mando florear a Adel Pa' venir levanta Y el que moleste a mi mujer Yo le molesto a Adel Le echo un piropo a Adel Se la invito a parradiar Pa' que tepa Pa' que tepa Que la gente se respeta Pa' que tepa Pa' que tepa Que la gente se respeta Hay las géneres de su dueño Y mi reina de su reina Cada quien con su mazorca Y la mierda se la toca Cada quien con su mazorca Y la mierda se la toca Y el que enamore a mi mujer Yo le molesto a Adel El que enamore a mi mujer ¿Cómo dice? Ay, pa' decirle va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' decirle va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' que tepa Pa' que tepa Que la gente se respeta Pa' que tepa Pa' que tepa Que la gente se respeta Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro a Adel Agua, agua Que se quema el aire Que se quema el aire Que se quema el aire ¡Un, dos! Pa' que tepa ¡Pero que se sienta esta noche! Monaco, Monaco, el pase del Monaco Ay, Monaco, Monaco Si tú supieras, si ustedes supieran cuánto los quiero yo Dios los quiero demasiado Y perdónenme el abuso que he tenido Porque como yo sé que me han querido tanto He abusado del cariño y el amor que me tienen Me disculpan si en algún momento he abusado de ustedes Me he pasado en confianzú Me he pasado en confianzú, ven Pero eso hace parte de la madurez del hombre Y la madurez del hombre no la dan los años Los años no dan la madurez La madurez lo dan los golpes en la vida Son las que dan la madurez en el ser humano Muchas gracias por haber venido ¡Los quiero mucho! Ay, Monaco, Monaco, el pase del Monaco Monaco, Monaco, el pase del Monaco Y el que le guste a mi mujer Se está buscando un tropez Porque no busca la de él O se la puede quitar Y el que moleste a mi mujer Y yo le molesto la de él Le echo un piroco a la de él Se la invito a parradiar Pa' que tepa, pa' que tepa Que el ajeno se respeta Pa' que tepa, pa' que tepa Que el ajeno se respeta Pa' que tepa, pa' que tepa, pa' que tepa Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Hasta luego familia Muchas gracias Que linda noche familia Nos vemos más tarde Porque para eso fue que venimos A parrandear en el valle De aquí hasta el domingo En la mañanitica Los quiero mucho Chao 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 Chao